ciencia y arte técnica y creación dos mundos aparte o dos personas distintas y un solo dios verdadero cuando un artista es un verdadero creador y cuando la tecnología hace que cualquier cosa sea artística la herramienta agiliza el proceso pero el artista es artista por sus ideas no más no por su herramienta entonces pintura o fotografía rótulo o creación trazos a mano o diseños por computador una cuestión de formato o de lenguaje cuando una obra es arte y cuando es solo producto de la tecnología un fotógrafo artístico toma una foto que tal vez a veces sólo la entiende el artista y otros artistas el artista toma la tecnología como una herramienta para desarrollar su trabajo a la vez que también la puede tomar como un punto de partida para desarrollar su propuesta desde un nivel conceptual espere esto y mucho más hoy antes de la edad de jesucristo